Quisiera que nunca lo hubieras dicho Que lo nuestro no tiene solución Pero mi corazón no sabe de caprichos Solo sabe que late por tu amor Quisiera que me cantes al oído Yo quiero que me abraces otra vez Y que esta vez ya no me sueltes Porque la vida se me va cuando te vas Bésame en los labios Tócame despacio Yo quiero hacerte mía Y que después me digas Si no me necesitas como yo Que muero sin tu amor Bésame en los labios Y mira fijo mis ojos Y no mientas Si yo ya no te hago falta Solo quiero disculparme al no saber Cómo hacerte feliz Bésame en los labios 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 Quisiera recuperar tiempo perdido Yo quiero que me entiendas esta vez Que no vivo, si no vivo para amarte Pero el amor no es fácil de cuidar Bésame los labios, tócame despacio Yo quiero hacerte mía y que después me digas Si no me necesitas como yo Tómame las manos y mira fijo mis ojos Y no mientas si yo ya no te hago falta Solo quiero disculparme al no saber Cómo hacerte feliz Cómo hacerte feliz Cómo hacerte feliz Cómo hacerte feliz